Pues Pablo era un muchacho muy activo, rápidamente de venir de vivir de Soria, un sitio tan pequeño, rápidamente se hizo con la ciudad, se hizo con amigos. Desde que era muy pequeño, muy pequeño, siempre quiso ser profesor. Muy curioso, ¿no? Es decir, cuando uno se sube encima de la silla, hay una cosa, se ven las cosas de otro nuevo. ¿Por qué es encima de la silla? Siempre le ha encantado. Yo creo que es alguien que le pasa bloqueo a mí. Acertamos de pleno nuestras profesiones. Hola, buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a La Tuerca. Siendo amigo tuyo desde los 12, 13 años o como él, te chocaba verlo. Pero que Pablo se metiera a eso, yo lo veía como un experimento, como parte de su trayectoria. Pablo se empezó a interesar mucho por los medios audiovisuales, por la televisión, por el cine. Su abuela y su tía estaban como locas. Aprendieron a utilizar el ordenador para poder verle en La Tuerca. Yo seguí en La Tuerca porque era como una manera de estudiar mucho más rápida. O sea, tenías de repente a varios profesores discutiendo sobre algún tema interesante y de esa manera te cargabas de argumentos para después salir a disputarlos en el bar o donde fuera o con los amigos y tener herramientas para discutir y ganar. Al fin y al cabo, te enseñaban técnicas para ganar discusiones políticas y eso era súper interesante. Y luego resultó que La Tuerca, además de un espacio de debate, había servido como campo de entrenamiento para el lenguaje televisivo. Entonces llegaban y arrasaban y a todo el mundo le parecía estupendo que por fin empezara a ver en televisión gente que decía lo que decía la gente en la calle. Este caballero es el profesor de la Universidad Complutense, Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Espera, que no me han puesto tu nombre. Ah, perdón, Pablo Iglesias. Pensaba que era la Universidad Pablo Iglesias. Lo primero de las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio Comanche en este caso. Yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales, cordiales enemigos, como siempre. Y como en La Tuerca empezaron a pasar tantos profesores intelectuales y gente que en general tenía una visión del mundo distinta, pero al mismo tiempo común, imagino que se dieron cuenta de que era un buen lugar donde empezar a conversar y a analizar la posibilidad de dar un salto a la política. Imagino que en un momento dado Pablo se vio con una muy buena plantilla para arrancar desde cero un proyecto político y se pusieron a trabajar en ello. Y joder si lo trabajaron. Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que algunas cosas están cambiando. En un acto como este al final hay tanta gente que no puede entrar. Y tenemos que agarrar un megáfono y subirnos a una silla para hablar de política. Empieza aquel 11 de enero cuando Pablo me dice Madre, que me voy a dar un mitin, que viene Rafa, que viene Julio Anguita y que viene Cañamero. En Mérida, ¿te quieres venir? Y digo, claro. Dice, bueno, pues llevamos tu coche. Y digo, pues estupendo. Partimos para Mérida y en mitad del camino me empezó a contar el proyecto. Yo estaba callada y petrificada porque ya era mucho lo que me estaba contando. Y me miró y me dijo, esto va a ser horrible, madre. Y yo le dije, yo aguanto si tú aguantas. Y yo aguanto si él aguanta. Un grupo de personas, de compañeros, de procedencias muy diferentes han dicho que hay que dar un paso adelante. Y yo lo voy a dar hoy asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Entra Podemos en el Parlamento. Realmente es una de las noticias más destacadas de la noche. Primeras elecciones. Pablo Iglesias y consigue cinco representantes. Quiero dar unas gracias emocionales y cómplices a los más de 400 círculos Podemos. No olvidéis que la campaña la hacéis vosotros. El jugador número 12 sois vosotros los que podéis ganar estas elecciones. Esta noche vuelve a escucharse la voz inmortal de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede! La clave para que una organización política siga manteniendo el músculo mental y para que pueda influir en la sociedad es una estructura en manos de los militantes que además permita que el partido nunca se convierta en un instrumento en manos de sus cargos públicos. Eso solo se combate y se controla con una militancia empoderada que controla los debates y que controla las decisiones. Eso es lo que a mi juicio es tener un Podemos vivo para una situación como la que nos toca vivir.